Bueno, atención, pues la ciudad de Chicago informó que está buscando por lo menos 200 voluntarios. Quieren que conduzcan por la ciudad durante uno de los días más calurosos del año y registren temperaturas y humedad. Todo esto como parte de un estudio nacional sobre el calor extremo en áreas urbanas. Chicago está participando en un proyecto federal de cartografía de puntos de interés alrededor de Estados Unidos. Los turnos son de tres horas por un día en julio. Aún no se ha establecido una fecha específica. Los participantes obtendrán reembolsos por combustible y usted se puede registrar en el sitio web oficial de la ciudad.